Roquín, el hijo de Pablo Escobar, fue realmente conmovedor ayer. Mientras Novaresio lo entrevistaba, nos encontramos con un chico que empieza a revelar algunas cuestiones de su infancia muy increíbles. Como por ejemplo, desde qué momento entró en contacto con armas. Vamos a verlo, ¿te parece? Vamos a verlo, vamos a verlo. Él mismo, después de haber tenido una identidad reservada, dijo, soy el hijo de Pablo Escobar Gaviria y quiero contar mi historia. Muchos han querido contar esta historia que yo viví. Yo no la vi por televisión, yo la vi en carne propia. ¿Cuándo por primera vez viste un arma en tu casa, un arma de fuego? Bueno, la llevó mi padre, siempre llevaba un 38 corto en el tobillo izquierdo. Desde siempre, que tengo memoria, habían armas alrededor mío. Y me imagino que eso de convivir con la violencia de todos los días no debe haber sido sencillo. Pero, bueno, creo que el gran reto para mí como persona fue, a pesar de que entendí que todo se arreglaba a los tiros, pues elegí el camino de la paz. Total. Cuando vos decís de tu padre, ¿podés separar lo que cualquiera de nosotros puede sentir por su viejo, por su papá, y de saber que es el narcocriminal más célebre del mundo? Bueno, me toca separar esas dos versiones. Convivir con esa realidad de que era mi padre principalmente y después, sin duda, que fue el bandido más peligroso del siglo pasado. Tengo que vivir con esas dos realidades. Aquellos que me dicen que fue un hombre muy malo, les doy la razón. Y aquellos que me dicen que fue un hombre muy bueno, también debo darle la razón, porque su historia se entremezcla y se contradice permanentemente. ¿Te hubiera gustado tener otro padre? Lo elegiría mil veces a mi padre. ¿Sí? Sí. A pesar de saber cuál fue su historia, su involucramiento con... Sí, habría hecho seguro mucho más como hijo para lograr persuadirlo de que abandonara el camino de la violencia. ¿Te faltó decirle algo? No me faltó. Lo traté de parar 10 mil veces, pero no pudo la CIA, la DEA, ni el FBI, ni todos los carteles de la droga de Colombia, a menos si iba a poder yo con 14 años o con 16 cuando murió. Bueno, cuando lo decís, traté de pararlo 10 mil veces, trato de pensar en una escena diciéndole... Digo, yo a mi viejo le decía, papá, aflojá con enojarte. ¿Cómo era esa chava? Yo le decía al mío, papá, no pongas más bombas. Están muriendo gente inocente que no tienen nada que ver con tus problemas con el Estado colombiano. ¿Y ante eso qué decía? Me respondía que él no se había inventado el narcoterrorismo, que lo habían usado contra su familia y me señalaba a mí, diciéndome como si yo me hubiera olvidado que me habrían puesto la primera bomba en la historia del narcoterrorismo en Colombia, el 13 de enero del 88. Y yo le decía, pues que a mí me pongan bombas, no me da derecho salir a ponerle bombas a los demás. Y ante eso él decía, es la guerra. Guerra es guerra y se muera el que se tiene que morir. ¿En algún momento lo viste arrepentido? Lamentablemente no. Me gustaría poderte decir que sí, pero mi padre no se arrepintió de sus acciones. ¿Nunca? Por lo menos hasta donde yo lo vi, que fui la última persona que habló con él y estuve con él acompañándolo cuando ninguno de sus supuestos bandidos estaban con él. Yo lo cuidé a mi padre y estuve hasta tres meses antes de que falleciera. ¿Qué es lo que más aprendiste de Pablo Escobar Gaviria? Yo creo que lo resumo en la última línea de mi libro Pablo Escobar, mi padre, que será anterior a este, donde digo que me agradezco a él el haberme mostrado el camino que no debemos de recorrer. ¿Nunca te tentaron las drogas? Bueno, las drogas es una tentación permanente y creo que el acto de prohibicionismo es la mejor propaganda para incitar a ese consumo. Mi padre me educó de una manera muy seria frente a las drogas cuando yo tenía ocho años, de tal manera que tengo... Cuéntame eso, cuéntame eso, porque me impresionó mucho que a los ocho años, ¿qué hizo tu viejo? Bueno, me llamó, estábamos en la hacienda Nápoles, pone todas las drogas que había en ese momento disponibles en el mercado y me dice, Siéntate que hoy vamos a hablar de las drogas y comienza un recuento muy pormenorizado de sus efectos, de sus daños y me reconoce que las había probado, en su totalidad, excepción de la heroína, por supuesto. Me explicaba que las drogas no tendrían que estar tan demonizadas como lo estaban por la sociedad y que si algún día tenía la ansiedad o el deseo de probarlo, que él prefería que lo hiciera con él, a que saliera a compartirlo con mis amigos. Desde ese lugar y desde ese momento las drogas quedaron legalizadas para mi mundo y por eso perdí la curiosidad, no me detenté a probarlas. Probé marihuana a los veintiocho años, una década después de que falleció. A los ocho años, arriba de una mesa, tu papá puso marihuana, cocaína... Marihuana, crack, LSD, todas las que habían disponibles, que no eran muchas. Hoy, si fuéramos a tener la misma conversación con nuestros hijos, necesitaríamos una mesa larguísima, porque hay más de 500 sustancias de origen ilícito gracias al prohibicionismo. ¿Tenés un hijo vos? Tengo un hijo. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. ¿Y te imaginas a los ocho años haciendo lo que hizo Pablo con vos? Yo creo que por la velocidad a la que él viene me va a tocar tener esa conversación antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!